Mamacita Bésame bebé Como la primera vez Bésame bebé Como la primera vez Un besito Dos besitos Tres besitos Un besito Dos besitos Tres besitos Suavecito Bésame bebé Como la primera vez Bésame bebé Como la primera vez Como la primera vez Abrile esos labios, yo le encontré la clave, si tocas la puerta ya yo tengo la llave, besito en la venda, dime lo que te sabe, bésame como si el mundo algún día se acabe, recuerdo la primera vez cuando todo comenzó, yo pensé que esto iba a ser, saludo y adiós, pero cuando la besé, dije anote un gol, a lo maradona me acompañó la mano de Dios, como tú te pones, cuando mi lengua te discusiona, dale pom, 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 Ponte loca que hoy te toca, de vivir el pasado que estamos presentes los dos, bésame bebé, como la primera vez, bésame bebé, como la primera vez, un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito, un besito, dos besitos, tres besitos, bien suavecito, bésame bebé, como la primera vez, Bésame bebé, como la primera vez, como la primera vez, como la primera vez, como la primera vez, Si no recibí ninguna respuesta, no, 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 y pa' que te enamores, tengo el corazón ya puesto en oferta, na, 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 Como la primera vez, yo recuerdo, que tú me besabas y me llevabas al cielo, me tenías envuelto, ma, cuando me iba, regresaba por más, ay bebé, nada se compara con eso, Y mira que viajo por el mundo entero, quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente, la que me hace sentir completo, un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito, un besito, dos besitos, tres besitos, bien suavecito, bésame bebé, como la primera vez, 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 ¡Gracias!